¿Dónde es más caro comprar casa? ¿En Taipei o en Xinjiang? Comprar una casa en Taipei es más caro que comprar una casa en Xinjiang. ¿Qué es más agradable para ti? ¿Leer o ver películas? Para mí, leer es más agradable que ver películas. Colombia está al sur o al norte de Ecuador. Colombia está al norte de Ecuador. España está al este o al oeste de Portugal. España está al este de Portugal. ¿Llegas a tiempo a las clases de español normalmente? Sí, y llego a tiempo a las clases de español normalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!